Yo diría que se va a encontrar un grado muy completo para poder acercarse al mundo de la comunicación y el marketing de una empresa. Lo que queremos es preparar a los alumnos para el mundo laboral, entonces nos olvidamos de las clases magistrales, si bien alguna vamos a tener, que también es importante, para acercarnos a la práctica. El Hub es como la agencia de comunicación del CEU y es un grupo de alumnos que van haciendo cursos o charlas con profesionales y también van subiendo a redes sociales contenido. El grado de publicar relaciones públicas se ofrece, por supuesto, en inglés completamente y si estás interesada o interesada en hacer un doble grado, tienes la posibilidad de hacer todo en inglés, en español o una combinación de ambos. Para ser buen profesional hay que ser buena persona y yo creo que eso es lo que hacemos muy muy bien en el CEU. Las ayudas profesionales para publicidad, todas las que quieras y más.